Yo creo que muchos de ustedes habrán querido jugar en algún momento de su vida GTA V Pero con dos jugadores, tal como se hacía antes en el GTA San Andreas Pero adivinen qué, eso no es posible Hasta que llegué yo, amigos, así es, me he traído a un compadre Así es, el mejor amigo que he tenido Pero lo peor que le pudo haber pasado a YouTube Así se llama, ¿no? Tu canal ¿Qué? ¿Cómo que lo peor que le ha pasado a YouTube? O sea, ¿qué te pasa, güey? Soy lo peor, o sea, o sea Saludos, mucho gusto Mira, aquí estoy ¿Qué piensas de mi aspecto, eh? Igualito, ¿no? O sea, literalmente quién O sea, parece como que un mother te hizo en la vida real, ¿no? Un mother así como todo tonto, ¿no? Sí, de hecho, ¿qué te pasa, güey? De hecho, tenemos hasta una raya ¿Quieres ver la mía? Sí, yo... O sea, igual a la de Franklin, ¿no? La de su cabeza No, pero yo tengo una más grande Increíble, a ver, pero no es una raya Es como tu cortada, ¿no? ¿Quieres ver mi cortada? ¿Qué? Mira, o sea Tanto tiempo llevamos aquí en prisión Que ve tantas pisadas que hay Ay, 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 perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Pensé que éramos amigos No, 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 no No pasa nada, no pasa nada O sea, violencia doméstica Oye, sí sería porque aquí vivimos tal cual Compartimos cama y por qué O sea, si te pones a pensar En realidad es como que Alguien duerme ahí en la cama Y tú también, ¿no? A menos de que duermas aquí en la mesa Encima de los platos ¿Saben qué es lo peor? Tener que compartir la taza del baño con él Porque la deja rayada No, no saben Pero en la vida real El caché dejó la taza rayada O sea, ¿cómo que rayada? Con esa No, digan ¿Ya vieron qué es real? ¿Ya vieron qué es real? Si no, no hubiera dicho No digas eso Caché, ¿a dónde te fuiste, güey? ¿Dónde te fuiste? Me fui a hacer una gallarda aquí Increíble Ey, ¿pero qué estás haciendo? ¿Un hueco o qué? Sí, es que te iba a comentar apenas Que ya estoy harto de estar aquí Y quiero escaparme O sea, ya no quieres ser mi roomie, ¿no? Sí, pero fuera de esta cena Es que aquí no dan buena comida ¿Qué te pasa? Ah, ok, está bien Pero dice Go down O sea, te va a dar como una enfermedad, ¿no? No, no, no ¿Qué traes? Ya tengo una Increíble Oye, espérate un momento Aquí dice Salir de la celda, ¿no? O sea, ¿o qué dice? No veo, no traigo lento Ponte tus lentes, pues Mejoras ¿Qué estoy diciendo? Ah, sí, dice que salgamos de la celda Ah, sí, dice suscríbete, ¿no? Ah, sí Por cierto, amigos Dale like en este momento Porque, bueno No he pedido likes en muchos videos Y como que últimamente no los están dejando Dejen su like Y beso a caché, ¿no? ¿Cómo era? No, ¿qué? Me damos un volteo de la nada Y me asusté Las sorpresas no avisan, pa Las sorpresas no avisan Increíble como en la noche, ¿no? ¿Qué pasó? What? Eh, sordense Ustedes no oyeron nada ¿Qué significa sordense? Para los que no son de... Sordense los sordos O sea... Sí, como que no escucharon nada, ¿no? Exacto Oye, ¿qué aspecto tengo, eh? O sea, soy de mi personaje Pues, no sé O sea, yo te veo bastante realista, ¿no? No mames No mames No mames No mames No mames Literal O sea, tu cuerpo está igual de rayado Que la taza No mames La que dejaste en mi cuarto hace rato La tienes que limpiar, güey Sí está, güey Cállese ¡Ay, ay, increíble! El esquivo, ¿no? No se pelee con esto, compadre Está bien, mira A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a salir ¿Qué te parece? Ahí está Perfectísimo ¿Qué pedo? Increíble, amigos Acabamos de aparecer aquí, ¿no? What the fuck Ah, me estás siguiendo Sí, pues, somos compadre Vamos a salir de mismo Oye, ¿y qué te parece? O sea, la cámara se ve un poco rara, ¿no? O sea, pero se ve bien Sí, es que somos los protagonistas de la vida, ¿no? O sea, nos toca a mí Oye, te quiero con unas carreras A ver, a ver Estaría... ¡Oh! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Con razón no había nadie! Todavía no es la hora del receso, güey ¡No, what the fuck! ¡Oh! A ver, hay que... Hay que entrar, hay que entrar Creo que es el momento de escapar Creo que es el momento de escapar What the fuck Tengo que entrar yo Ahí está, ahí está Perfecto A ver, güey Métete para acá Porque tenemos que escapar en este momento Vamos a hacer lo siguiente Y vamos a entrar en 3, 2, 1 ¡Listo! Ahí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, perfecto Caché, ok O sea, creo que tú te tienes que pasar por acá Porque si no, no me vas a ver O no te voy a ver ¡Quítate, quítate, güey! ¡Quítate, quítate! ¡Oh, increíble! ¿Qué traes? ¡No! ¡No, no, no! 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 No puedo ir tan rápido Listo, vámonos Hombre, tortuga A ver, yo no puedo hacer modo sigilo Porque siempre soy sigiloso, ¿no? Menos en el baño Menos en el baño Sígueme, ¿no? Yo conozco este camino Yo lo acabé de ir Ok, sí Porque yo la verdad no me había dado cuenta Eh, hazte para allá Mira, ¿qué me dijiste? Me insultaste, ¿no? Que muero a topeo O sea, no te has visto a ti, ¿no? Que huele esa cola Que huele esa cola Mira, aquí está la salida, ¿eh? Ok, sí Pero increíble Oh, con esto lo hiciste, ¿no? Aquí está la carretilla Un pico, ¿no? O sea, como lo de arriba, ¿no? Sí, nomás que te quiero preguntar algo ¿Por qué te encerraron a ti? A mí me encerraron por lo típico, ¿no? O sea, lo que hace todo el mundo No sé por qué como que el policía La llevaba contra mí, ¿no? Pero por atropellar abuelas Lo típico, lo bueno No, man Y a ti, a ti, a ti ¿Por qué te arrestaron? Es que fueron a embargarme en la casa Y me puse al pedo al poli Y aquí acabé ¿Pero qué le hiciste o qué? Un patazo Pero el poli te dijo ¿Quieres ver mi cortada? Y le hiciste paz Sí, tal cual, chaval A ver, aquí hay unas escaleras ¿Podemos subir? Perfecto, ahí está Ok ¿Y ese señor? A ver, güey ¿Qué se supone que tenemos que hacer aquí? O sea, literalmente no sé Pues no sé ¿Ese señor qué quiere o qué? No, o sea, no Pero no le vayas a hacer nada Porque ¿Lo conoces o por qué nos está esperando aquí? Pues no sé O sea, han de ser de alguna mafia o lo que sea Pero bueno Si tú acabaste hasta acá Se supone que son como de nuestra pandilla ¿No los conoces de verdad? Sí, bueno, no, en verdad no Bueno Oye, ¿no es tu tío? Tío, tío Juan Tío Juan Creo que es el tío Juan, eh ¿Tío Juan? Sí, nomás que se fue a Los Ángeles Ah, fue con el que me fuiste infiel, hijo de tu madre No, no, no me lo puedo creer O sea Es secreto Voy a sacar la pistola Es secreto, dice Pues ya, ¿no? Pero tío Juan ¿Nos quieres llevar a un lado? ¿O qué haces aquí? O sea, ¿sí vas a ayudar o qué? Yo estoy aquí para ayudarte, mi querido Ramoncito Es todo ¿Pero qué va a querer a cambio o qué? Él la atrás paga, eh Acuérdese No va Lo de siempre para llevar Y sin cebolla Mira, aquí le traigo dos Dele Manuelín, ¿no? A ver, no, no Es que eso está muy mal O sea, te voy a tener que disparar ¡Oh, le di en la rodilla! No, increíble Pero deja al tío Ah, ¿cuál? O sea, ahí está Vamos Vamos A ver, aquí nadie te reto Es que está bien difícil O sea, te reto No, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar esto por aquí ¡Ahí está! ¡Aguas, güey! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ah! Increíble El tío Juan se sobrevivió ¿Sabes qué? Súbete al coche Súbete al coche Ahí está Perfecto ¡Eh, el tío Juan sobrevivió! Sí, sobrevivió No te preocupes por él Ahí está Buenísima Increíble Bueno Pues ahora sí, amigos Hora de irnos Ah, ¿qué pedo con la cámara? ¡El tío Juan! ¡El tío Juan! ¡El tío Juan! A ver, caché Justamente estamos En una mega rampa No sé si lo puedas ver Ah, sí, ya traes lentes Sí, ya, ya veo Pero, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿por qué me trajiste aquí, güey? A ver, vamos a vivir la vida Después de estar encerrados Tanto tiempo Bueno, pues vamos a subirnos A este coche naranja, ¿no? Yo creo que estaría bien Sí, el color, ¿no? Ahí está Perfecto Ah, sí, como el color Sí Tal cual como la prisión Como esto Todo estaba planeado, ¿no? Sí, sí Sí, hola ¿Cómo estás? Muy bien Literalmente estamos igual que ahorita O sea, es como No, se siente bien raro, ¿no? O sea, caché ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Preocupado porque no confío en ti O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no confías en mí? Si nada más es hacer esto ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, caché! ¡Ay, güey! Y tenemos que llegar hasta allá O sea, tú Dame ánimos Dame ánimos Tú puedes, Emanuel Por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, me volé un tope! ¡Ah, me volé un tope! No manches, Emanuel Pero no te mates A ver ¡A la vez! Ahí está Bueno, pero puedo seguir todavía Está bien y seguro Ya tengo Y este vato ya me está Ahí está Ey, pero estamos vivos Estamos vivos Al menos Importante Pero no lo vamos a estar por mucho, ¿eh? No, yo creo que sí A ver, tenemos que llegar hacia allá Literalmente pasar por ahí en medio Ah, esto está horrible, güey No, 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 no Ok, pero vamos Sí vamos a poder Sí vamos a poder ¡Caché! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No llegamos! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Ey! ¡Salió volando! ¡Está volando! ¡No, dónde estás! Ey, al menos yo tengo paracaídas ¿Dónde estás tú? No, yo no Yo sí morí ¡No, no! A ver, te tengo que buscar ¿Dónde quedaste? ¿Dónde quedaste? ¡Cachame! ¡Cachame! ¡Ya, cómo! Como si fuera Spider-Man ¡Ah! ¿Y dónde quedé yo? No sé Yo quedé adentro de aquí ¿Cómo voy a salir? A ver Tenemos que ir a Básicamente Identificar, ¿no? El cuerpo, ¿no? O sea, es algo muy triste Que me fue ¡Ay, ay, ay! ¡No! Soy ese punto naranja Sí, eres ese punto Ah, mira, ahí estoy ¡Ahí estás! ¡Estás vivo! Sí, ve por mí, por favor Es que no me lo puedo creer O sea, ¿y no te puedes mover ya o qué? O sea, ¿quedaste paralítico Pero parado, ¿no? Así ¡Ah! ¡No! Pobrecitos ¡Caché! ¿Estás bien? No, estoy paralítico Estás paralítico Pero te quedaste parado, ¿no? O sea, es como una estatua Literal A ver, caché Lo que voy a hacer es esto Ni modo No, no Ya no te tocaba, carnal Pero que no me puedo mover Ni modo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ándale, ándale! Ah, pero si te moriste ahora sí No, te van a disparar Te van a disparar esos datos Uf, ¿pero quiénes son estos? A ver, what the fuck Son mis compañeros Son mis compañeros Ah, pero yo tengo inmortalidad No, no, no Pero ahí está la bestia Oh, le di en el ojo, ¿no? Le di en la córnea Oye, si estaba más negro Veme ahora ¡Ay, qué es esto! Parece caca Parece mi taza del baño Pero antes de que estuviera rayada No, no No, no ¿Quién sabe qué pasó? ¡Ey, amigos! Vean esto Nos encontramos aquí en una grúa Y pues tenemos que subir por aquí ¿Sí puedes subir tú? Yo voy primero, ¿eh? ¡A la virgen! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? No es necesario eso ¡No, no! Todo, güey Se me huyó la cabeza Es que No sube Sí, sí Va a subir en cualquier momento Simplemente Ten fe Ten más fe Todavía ¡No! ¡Todo me! ¡Ay, qué hace! Míralo, míralo Cada vez te haces más chiquito ¿Qué habrá pasado contigo? ¡Uy, amigos! De la nada aparecimos aquí de vuelta ¿Cómo estás, caché? Bien, un poco nervioso porque Un poco adolorido, ¿no? Sí, de la caída Todo quemado De hecho estoy más moreno ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? O sea, literalmente como que los controles no funcionan muy bien Pero al menos yo sí puedo sacar el paracaídas ¡Ay, no! ¡Ándale, ándale por burlón! Se me reventó ¡Uy, qué ha pasado! Va, pues yo también me caí ¿No viste, güey? No, ahora tú no estás al oído ¿O qué? Está bien, pues A ver ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Brincar por acá Ok, ok ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! Pero cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Uy, al menos puedes subir, ¿no? Sí, esto está fácil para mí Pero mira cómo subo Sí, está raro, ¿no? O sea, está todo bugueadísimo Cuidado, cuidado No te muevas, no te muevas Al menos Espérame, espérame, sí O a ver, este parkour va a estar muy difícil Sobre todo por la cámara, ¿no? Espérate, espérate Pero aquí ¿Quién gana o qué? O sea, ¿cuál es el premio? Yo creo que, por ejemplo El que se caiga Pues el otro gana Y el que pierda Le tiene que dar un beso en la boca al otro Oye, güey ¿Y en quién pierde o quién gana? O sea No, a ver Sí, no lo pensé muy bien Pero ese es el reto Ese es el reto A ver, a ver, a ver Se supone que tenemos que brincar hacia allá No, te caíste, te caíste A ver, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ir brincando En 3, 2, 1 ¡Ahí está! ¡No! A ver, intenta brincar tú A ver, te ves bien chiquito, ¿no? O sea No, ni me alcanzo a ver A ver, intenta brincar Ahí está, ya te caíste ¡No! ¡Ah! Te pegaste con algo, ¿viste? ¡Wow! Increíble Increíble la cinemática del dron, ¿eh? ¡WTF! ¡Ah! Ahora sí te moriste Ahí quedaste ¿Caché? ¿Dónde estás? Literalmente no te encuentro O sea Quisiera saber dónde ¡WTF! ¡Ah! ¡Encreíble! ¿Dónde andabas? ¿Disfrutando de mi premio? ¿Cómo quedó? ¿Cuál premio? ¡Ah! Yo estaba allá adentro Sí No, 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 no Increíble Bueno, habían dos en realidad ¿Dos? Dos Dos Impresionante Bueno, pues Hemos salido de aquí La verdad nos las pasamos bastante bien Y pues Estaría bien como cambiarse de ropa Pero eso ya lo dejaremos En otro video ¿Sí o no? ¡Ay! ¡Oye! ¡No me pegues! ¿Qué traes contra mí? Bueno, pues nada O sea Solo puede haber un moreno en esta ciudad ¿No? ¡Ah! ¡No! Increíble, increíble ¿Viste eso? Ah, bueno Está bien A ver, a ver, a ver No, no Espérate, espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Ahí está No, no hagas eso ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la traición, bro Yo a un hermano nunca he hecho traición ¡No! ¡Andale, wele! ¡Estoy disparando! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ah Pero tengo Tengo invencibilidad, wey Ahí está Mira, me atravesaron el pecho, ¿no? Increíble Bueno, amigos Hasta aquí ha llegado este video Les voy a dejar el canal de caché En la descripción Evidentemente Por aquí en su cara Les voy a dejar otro video Que se llama Hice una habitación secreta Para esconderme de la mafia Es bastante bueno Está igual de escondido Que la cara de caché En este momento Y ya está Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Bitches!